¿Qué es la discusión salarial en la Comunicación de Buenos Aires? La discusión salarial en la Comunicación de Buenos Aires pasa todos los años. Empecemos por la realidad. No es un hecho de este año, no hay un conflicto de este año. Si uno hace historia, la cronología de una tragedia educativa, como a mí me gusta definirla, siguiéndolo a partir de, no sé, 2012, por ejemplo, todos los años, salvo el año pasado, hay conflictos. En el 2014 hubo 15 días sin clase o 14 días sin clase. Esto es una práctica usual que, como casi en son de broma digo, anticipa el otoño. Es un conflicto que se va a solucionar este año. ¿Pos tenés dudas? Yo no. Puede tardar más días, menos días. Los chicos que van a escuelas públicas van a perder días de clase, nunca lo van a recuperar, por más que la ley dice que tiene que haber 180 días. Es mentira, nunca se recuperan, se compensan. Esas mentiras deberían recuperarse de verdad. Alguna vez van a llegar a un acuerdo, seguramente el gobierno dará un poco más, los sindicatos irán perdiendo poder, todos dirán que ganaron, el gobierno dirá que van mucha menos gente al paro de los que son, viceversa al sindicato. Obviamente hay intereses políticos por parte de Varadel, pero cada año es distinto, pero los que pagan siempre son los mismos. Son los chicos. Si vuelvo al punto de 2012 hasta ahora, hay chicos que están en los últimos 5 años, ¿cuántos días de clase han perdido? Y más que el día de clase, la lógica de estudiar. Cuando uno iba al colegio estudiaba todos los días. No podés estudiar un día sí, tres días no. Esa es la foto real. ¿Cómo se soluciona? Que me parece mucho más interesante que el por qué pasa, porque es casi una costumbre, dándole poder a los padres. O sea, acá hay dos jugadores, el gremio y el gobierno de turno, que pueden estar de acuerdo, como ahora pueden representar directamente a dos partidos políticos distintos, porque la práctica daría la impresión que es lo que está pasando, pero el gran jugador son los estudiantes. No participan, no pueden participar, porque han dormido a los padres, han adormecido a los papás, que deberían tener interés en el estudio en sus hijos. Muchos tienen mucho interés. Muchos, te vuelvo a la provincia de Buenos Aires, muchísimos papás le están enviando a sus hijos a colegios privados, religiosos, en su mayoría por la matrícula, que es mucho más económica. ¿Por qué? Porque quieren que estudien, aparte hasta por un tema de que tengan clase normalmente, un tema de seguridad física, es de locos. Bueno, muchos más padres lo harían si pudiesen. Es obvio, un papá siempre quiere lo mejor para sus hijos. Yo estaría mucho más tranquilo si los papás pueden tomar decisiones, independientemente de su realidad económica, que si el Estado es quien lo toma. Yo creo que esa es la foto.